Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en esta ocasión con la actualización de Deadpool Bueno, vamos a hacer más que nada el evento que aquí vemos, el evento de Deadpool Vamos a tratar de hacer Mercenario Bocasas, así que quédate Y bueno, vamos a empezar con Mercenario Fragmentos de Deadpool Vamos a tratar de llegar hasta donde podamos Deadpool busca venganza contra Ultimus para destruir su restaurante de chimichangas preferido Aquí vemos el poder del escuadrón Hola amigo, soy yo, tu amigo y vecino del Mercenario Bocasas, Deadpool Estás de hora buena Te voy a dar acceso exclusivo a un nuevo juego que he creado Se llama Marvel Strike Force Deadpool ¿De qué significa Strike? Me alegra que preguntes Superhéroe Tiranosaurio Ridículo No 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 Retroga Aunque más Da Es ultra secreto Vayamos al gran Era de una vez un alienígena azul enorme llamado Ultimus invadió la Tierra y dejó un rastro de destrucción Que acabó con uno de los restaurantes más queridos de un hombre En ese lugar era el emporio de las chimichangas de Mauricio Ese hombre era yo Me vengaré y lo haré con un extra de picante Bueno, aquí empezamos Elegimos el más fuerte No se puede añadir, creo Cero personajes permitidos Cero personajes permitidos Que quieran pasar un buen rato Reírse Y ver un poco de acción De sangre Humor Y bueno Un poco más de vocabulario elevado Por eso es para mayores de 16 años Así que No lleven a sus niños Y no anden preguntando Si es para niños Oye Spirro Anónimo Malas noticias Campeón He venido a paliar malos de He venido a paliar malos de ojos rojos Y comer chimichangas Y ya no me quedan chimichangas Deadpool Creí que estabas muerto Solo por dentro Por desgracia para ti Sobreviví a la explosión Que acabo Con la vida de mi restaurante De chimichangas Más querido Y que sepas que Nada duele más Que la salsa ardiendo Dentro de una quemadura De tercer grado Excepto lo que estoy A punto de hacerte a ti Parece que el convoy De mercenarios Está a punto de irse Pero está colocando Una bomba Para destruir la prueba No sé si Yo puedo evitarlo Bueno Vamos a tratar de Bueno Tiene mucha vida Provocación Provocación Tiene un solo ataque Y aquí vamos a ver Los super ataques De Deadpool Vamos a saltar Los diálogos Para que se vea Un poco más entretenido Y podamos hacer Más Excelente Rápido Eso es Si Queda divertido Dime Que hacéis aquí O te matare Más fuerte Todavía Bueno Vamos a saltar Que ahí en el Se ve en el Uy Se escuchó La respiración Ahí Y tiene Regeneración Así Van a proteger Trata de proteger A Tintintin Listo Genial El mercenario Hubo cazas Así Se llama Wade Wilson De enemigos Restantes Cuatro Ahí Se regeneró Trece mil Y bien Excelente Y se da La Crítica Ahí Eso Eso lo hace Más que nada El juego Obviamente Para Decirnos El hype Porque no es el hype Y queramos obtenerlo Más rápido Pero para llegar A eso Seguramente Vamos a tener Que Usar mucho oro Muchos materiales Equipar Entrenar Para tener Toda esa vida Así que Acuérdense De dejar su like Comentar Compartir Para que sigamos Subiendo más De Marvel Strikeforce Y Podamos Seguir Creciendo En el canal Así que Comenta Comparte Suscríbete Y activa La campanita Y aquí tenemos Misión Completada Victoria Vamos a intentar Hacer todo Que bueno Recompensas Obviamente Se va a poner Más difícil Después Nos van a Seguramente Dejar Usar Nuestro Equipo Que Actualmente Tiene Cero Personajes Permitir Juegar Solo Con Deadpool Genial Es cuestión Un poco De Conocer La historia Yo Lo dejaría Acelerado Haciendo Todo Pero Tengo ganas De comentar Acuérdense Unirse A los grupos Al grupo Marvel Aliados Adamas Que Están En la descripción Bueno Espero que Todos Podamos Obtener A Deadpool Genial Sería Un ataque Diario Excelente Mientras Tenemos que tratar Siempre Ponerme De Por decirlo Así Entre medio De los Todos Los enemigos Así Ataca Todo Y Se recupera La vida Cada dos Tumos Excelente Check Por fin Un desafío De verdad Bullseye Ahí Bajo En la mitad De la vida Ya que tuvo Fácil La otra Espera Se regenera La vida Con miedo No Le tome Provocación Subida Defensa Listo Vamos a ponerlo Aca Recuerden que Ataca Todo Clip Clip Más Si 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 Tenemos que Bajarnos A Este También No se olviden De pasar A la lista De reproducción Del Marvel Future Fire Subimos Video Subiendo Los personajes A nivel 70 Y Para saber Ativa 3 Después Voy a Subir Cuando tenga Listo Para subir A un Personaje Nivel 70 Con los materiales Todos Voy a subir Un video Tenía pensado Subir A Boki Porque hace 2 millones Creo que Me roto 3 A ver Así Así Es como Se hace Casi Muerto Agonizando Ahora Seguramente No van A Darle El equipo O no No se Es Deadpool Muy Egocéntrico Así que No se Vamos Para nivel 20 Más No se Si llegamos Al final Después Vamos a Hacer Una Incursión Hasta Donde Lleguemos Logan Deadpool Está Causando Estragos En la Calle Lo Metimos Y ahora Solamente Este Es mi Equipo Actualmente Ya casi Llegamos A 10.000 En el Puntaje No Vamos a Poner Curación Así que Pedí Nivel 20 O Más Así que No Se Si Es Restricción Que Si Porque Tendría Que Más Adelante Bueno Vamos a Saber Creo Que Deja Hacerlo Y Por más Que No Tengamos El Nivel Pero Va Costar Mucho Más Creo Que Si Yo Entro A Misiones Que Piden Más Nivel Y A veces Si Se Lo Restringe Ahora Todos Contra Dead No Quítate un poco menos Tiene 4 de vida No sé si dicen todos el mejor amigo, la verdad que no, no le dio cómic Para decir eso Se la agarró con punch No, hasta acá va solamente Listo Lo Está puteando Y omitimos Victoria 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 Aquí vemos 900 Ya estamos casi en nivel 30 En la cuenta Nivel 22 Omitimos nuevamente Está haciendo el baile de Star Lord Listo Y ustedes Dejen los comentarios Ya veo una película de Deadpool Que tal le pareció Que tal les pareció la película de Deadpool 2 No sé si supere Avengers Infinity War Puede que sí Yo digo más que nada No en Clasificación Por ejemplo De Tomató Es eso La mejor película Si no en ventas Porque ya Infinity War The Avengers Infinity War Se estaba esperando Hace como 10 años Era la culminación Por decirlo así De todos No sé si no se ve No sé si son los enemigos No sé si son los enemigos Así que Cuento bastante Cuento bastante Me quedo en silencio a veces porque me concentro viendo Viendo el video de los personajes Y a veces, a veces porque me detiene el juego O regeneracion No tengo ningun enfermero yo Súper crítico Vamos a tratar de bajar este que tiene por así Temorragio Temorragio, genial Ya cuando viene la otra onda La otra ola Mejor dicho, la otra ola De enemigos Tengo listo ya Explosión de Crossbow Vamos a bajar al video negro Debilitar Debilitar los que son los que tienen mas Más vida Ok, Hawkeye Hawkeye Esta con arresto domiciliario Hawkeye y Atman tambien Ahí viene la explosión de Crossbow Ahí viene la explosión de Crossbow A ver, a ver, a ver Listo Invencibilido Hawkeye fue primero Vamos a bajar al video primero A Black Widow Provocacion Guardia Listo Electra Muy crítico No se No se si mas adelante el juego Se dedica a sacar trajes Esperemos que no Que saque mas por los personajes No tanto uniformes Que bueno Si En si la Van saliendo nuevos Por decirlo asi Caracterizaciones En los personajes Nuevas peliculas, series Entonces Puede ser por eso que Que le saquen un uniforme Pero Para mi esta bien que le saquen un Un uniforme y listo Prefiero que se llene de Todos los superhéroes A que Que saquen Que saquen las actualizaciones Por mi Cada dos veces al mes Cosas asi Nivel 25 Ya estamos listos 9000 Hasta 30 Vamos a intentar hacer las otras Aunque sea que sobrevivamos con uno solo Mientras tengamos a Deadpool Bueno yo la de Thanos Que casi la finalizo Creo que la finalice Que no lo pude obtener realmente Ehm Nos faltaban hacer incursiones Ehm Tenia a Thanos Y sobrevivía a veces uno O dos Pero Si No sobrevivía todo el equipo La verdad que no soy No se mucho del juego Pero trato de equipar Y conseguir Los Los Objetos que se equipan En los personajes Para poder subir la categoría Creo que se puede subir ahi Creo que en videos anteriores dije En la categoría 6 7 No recuerdo Listo Continuamos Listo Vamos a enojar al Spider Ya que si estamos Hay que ir y cuidar Son nuestros enemigos Así que Recibamos 4 Después de esto Bien lo complicado A ver quien Pocky Soldado de invierno Winter Soldier Vamos a todos Que no haya Un picor O Creo que allá está Aquí Puede ser Excelente Dirdevil Es el personaje mas fuerte dentro de Morbid Street Force Me encuentra Otra provocación Y se quitamos Ya prácticamente La próxima bala O próximo ronda Mejor dicho Eh Voy a usar la explosión de Crossborn Vamos a dejar un poco de esto Así mueren todos Todavía faltan 5 enemigos mas En la parte de este Un cronio rojo O Cross Cross Un chiquillo Quité mucho Un chiquillo Vamos a dejar El pirón rojo Lista Explosión Unos 3 Invencibilidad Estarribuyendo Viva Ay Y Esto luego Spoiler, spoiler Crane rojo sale en Infinity War Demasiado tarde, ya han sacado Un muestro del virus tecnológico Terno orgánico Aquí está Victoria Completo de batallas para ganar P Aquí están 1500 Fragmentos Para obtener a Deadpool Creo que al principio está la tienda No, no está la tienda Ya Creo que requiere nivel 30 Fragmentos de orbe de cantidad de recoge Fragmentos de... Bueno, ahí ven, ya no podemos acceder Tenemos que tener nivel 30 Igual son 23 días, 5 horas Incursiones 20 horas No me puedo unir, bueno, está la alianza donde estoy ahora Miren el poder, tenemos que tener 112.000 27.000 27.000 112.000 149.000 657 70.000 143.000 175 131.000 No sé cuál será el límite de... 112.000 Creo que hayan 3, a ver Este... 27.000 112.000 Vamos a entrar una nada más para que vean La de 27.000, a ver Vamos a hacer este 27.000 Tiene... Muchos enemigos Y después nos enfrentamos a Ultron de 12.000 Van a ver el poder... Creo que no nos deja Va a ver soldados a Ultron No, no nos deja Va a ver soldados a Ultron Nos dan de 10 Rango 3 a 24 10.000 Caramelos En la casa haría 1000 Para los que no saben Una tonterra Jaja Bueno, eso ha sido todo por ahora el video Vamos a ver Con esos fragmentos La tienda Pienso yo que se debe comprar algo Serían Las insignias De Deadpool Vale, listo Lo que abrimos aquí Abrimos, abrimos A ver si nos sale algún personaje Si grabar trae suerte El acusador Ahí tenemos la tienda Orbes Ahí te va a reclamar Tenemos 4.500 Espero que lo obtengamos No se cuantas geometrias Hay que... Abrimos 1.8 Voy a fijar primero Cuantas Hay que tener Para conseguir a Deadpool Deadpool, 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 Deadpool 100 Tenemos 10 3 A ver... A ver... No va... Sobrar... A ver... Nada... Nada... Casi... Abrir 2.000 No podemos más... Bueno, eso ha sido todo por ahora Espero que te haya gustado el video De... Este... De este evento de Deadpool Obviamente no lo pudimos obtener Pero bueno... Esperemos que más adelante sí Nos vemos pronto Chao, chao, balayitos